Ahora es la noche, Chontico Noche podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Cero, tercera balota corresponde al número, cero, cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy, es la número 3, 3003, es el número ganador para la noche de hoy, miércoles 8 de junio del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores, que tengan todos una feliz noche.